Buenos días, compartimos el reporte número 343 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 10.504 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, 71,8% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 6,4% en Santa Fe, tenemos un 3,7% de los casos notificados desde Córdoba, 3,4% desde Mendoza y dos provincias no han notificado casos en la jornada de ayer. 428.239 son los casos confirmados totales en el transcurso de la pandemia en Argentina, 944 casos cada 100.000 habitantes son la tasa de incidencia en nuestro país, 38 años la edad mediana de afectación de los casos confirmados en nuestro país y el 5,9% de los casos confirmados son trabajadores de la salud, 8.971 personas fallecidas por coronavirus, 2,1% se mantiene la tasa de letalidad en nuestro país y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 197 personas por millón de habitantes. El promedio de edad de las personas fallecidas es de 72 años. En relación a la transmisión comunitaria, las áreas geográficas en las provincias de nuestro país se mantienen sin cambios respecto a lo informado en la jornada de ayer. Las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus. En terapia intensiva, la cantidad de casos confirmados son 2.314 personas. En terapia intensiva, estos casos se distribuyen geográficamente en un 66,3% en establecimientos del área metropolitana de Buenos Aires, el 7,5% en Córdoba y el 3,3% de las personas internadas en terapia intensiva se encuentran en Mendoza. El porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva por patología COVID y no COVID es de 60,7% a nivel nacional, 69,2% en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato de los recuperados, 315.530 con 7.154 altas otorgadas en el día de ayer. Representan los recuperados el 73,68% del total de los confirmados. Se han descartado casos por criterio clínico, epidemiológico, laboratorial y son 717.565 personas. Por otro lado, los testeos totales a nivel laboratorial por PCR, reacción en cadena de polimerasa para la detección del ARN viral, son 1.300.866 testeos, con una cantidad total de test realizados en el día de ayer en la red de laboratorios público y privada de nuestro país, de 23.115. 28.668 testeos por millón de habitantes es la cifra alcanzada en nuestro país, con un porcentaje promedio de positividad en la evolución de la pandemia, que es del 37,4%. Esta pandemia la contextualizamos a nivel mundial en base a las cifras de la Organización Mundial de la Salud e informamos que son ya 25.327.098 casos en el mundo, 208.000 diagnósticos realizados en la jornada de ayer. América representa el 52,7% de los casos acumulados a nivel mundial, con una cifra de 13.356.411 casos, de los cuales 87.727 se diagnosticaron en la jornada de ayer. Estados Unidos, con respecto a la cantidad de casos totales americanos, representa el 44,4%, Brasil el 28,9% y Argentina el 3,1%. La tasa de letalidad a nivel global es del 3,3%, con 848.255 personas fallecidas. En América la tasa de letalidad es del 3,5%, con 467.149 personas fallecidas. Agradecemos a los trabajadores de la salud por los datos transmitidos a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que nos permite procesar la información, comunicarla y adaptar el plan sanitario de respuesta nacional ante el coronavirus. De los nuevos casos, esos 10.504, vemos que el porcentaje que corresponde a la AMBA sigue cada vez siendo más bajo. Tenemos un número muy importante de provincias notificando un número muy importante de casos. Córdoba notificó 392 casos, Entre Ríos 312 casos en el día de ayer. Jujuy sigue notificando 124 casos, Mendoza 361 casos, Neuquén 136, Río Negro 179, Salta 183, Santa Fe 677, Tucumán 236 casos. Estamos hablando de un número que se sigue manteniendo alto en el AMBA y un número que sigue en aumento cada vez en más provincias. Corrientes ha notificado casos, San Luis también está notificando casos en la última semana. El trabajo que se está haciendo en ese sentido, el esfuerzo que se está haciendo desde las jurisdicciones en el rastreo de los casos y en actualizar las recomendaciones es muy importante, es muy dinámico. Es muy recomendable revisar cuál es la situación epidemiológica de nuestro lugar de residencia para saber cuáles son las recomendaciones vigentes y cumplirlas. Cuando vemos el promedio de los últimos 7 días, el promedio diario de los últimos 7 días es de 9.800, cuando trabajamos siempre viendo las curvas epidemiológicas, no solamente desde el momento de lo que significa la fecha de notificación, la fecha en la que las provincias notifican tanto los fallecidos como los nuevos casos, como cada uno de la carga del laboratorio, de los positivos y de los negativos, sino también la fecha de inicio de síntomas y la fecha de fallecimiento para poder analizar la curva. Hay 2.314 personas internadas en linea de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, ese número también ha aumentado, también a expensas de las provincias que están aumentando los casos, menos del 70%, el número más bajo, el porcentaje más bajo, 66.3% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires, y el porcentaje de positividad que en promedio es 37.4%, ayer fue 51.9%, en Cava 35.3%, en Provincia de Buenos Aires ambas 55%, y en el resto del país 54.1%, siempre a expensas de las provincias que tienen aumento de casos. Hoy volvemos a recordar esa mediana de edad de los nuevos casos, que es de 38%, ese grupo etario de personas jóvenes que tienen actividad, que tienen la responsabilidad de trabajar en las actividades exceptuadas con protocolo, y en la mediana de edad de las personas fallecidas, que es de 72, es ese grupo de personas que tiene menos cantidad del número de casos, pero sí tiene un impacto muy alto en la mortalidad, alrededor del 15% de los casos son personas mayores de 60 años, y más del 80% de las muertes corresponden a personas de más de 60 años, y además también quienes tienen condiciones de riesgo. Pensar en cómo podemos organizar esa solidaridad intergeneracional, esas actividades que realizan las personas de menor edad, que son activas con protocolo, con prevención, para ser parte del escudo epidemiológico de interrupción de la transmisión, ese lavado de manos, esos dos metros de distancia, ese tapabocas, el limpiar las superficies, los objetos que usamos frecuentemente, airear los ambientes, tener muchísima más atención en esa distancia, en los espacios cerrados, trabajar fuertemente no solo en el AMBA, en todo el país es muy importante, no solamente el trabajo que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo desde la juventud, desde las adolescencias, sino también todos los chicos y las chicas que están sin ir a clases presenciales, que están trabajando y contactándose con sus amigos, sus amigas, sus compañeros, sus compañeras a través del Zoom, ese esfuerzo que están haciendo para cuidar a los abuelos, a las abuelas, a las personas mayores de 60 años, es un esfuerzo que realmente vale la pena trabajar en ese sentido, en el contexto de algunos contactos que hemos tenido con niños y niñas de la escuela. Una pregunta muy frecuente es si yo tengo coronavirus, me tengo que ir a aislar solo o sola, la respuesta es que no, es que todos los menores de edad que tengan que hacerse ver, que tengan que consultar con el centro de salud, y si tienen coronavirus, obviamente que siempre están acompañados de algún familiar, en eso para los chicos que siempre preguntan, es muy importante que lo sepan, ningún niño o ninguna niña va a estar solo si necesita tener ese resguardo de cuidado, la mayoría a esta altura de la epidemia, si tiene las condiciones, también lo puede hacer en su casa, teniendo cuidado con sus convivientes, y contarles que esta tasa de mortalidad por millón de habitantes que tenemos en Argentina, en un país donde la incidencia aumenta en forma sostenida, y en algunos lugares en forma acelerada, cuando miramos la mortalidad por millón de habitantes, se mantiene relativamente baja por dos motivos fundamentales, porque nuestro sistema de salud ha podido dar respuesta hasta ahora, y porque estamos trabajando desde el primer día en ese resguardo de las personas que tienen más de 60 años. Desde el primer día, por la experiencia de Europa, vimos que el impacto más grande era en esta población, y se generaron acciones en relación a la licencia laboral de esas personas, en relación a redes de trabajo, de asistencia y de apoyo para ese grupo de edad, y en ese sentido, volver a recordar el estar cerca a través de teléfono, de la virtualidad, el tratar de apoyar con las compras y con los medicamentos, lo que se necesiten en función de acercárselos, y el saber que las personas mayores de 60 años que necesitan generar alguna actividad recreativa, alguna salida, esa salida con tapabocas en algún horario donde no haya tanta circulación de personas, en algún lugar al aire libre, dar una vuelta, salir a caminar, es una actividad que puede ser importante también para el ánimo, para la salud más emocional, y obviamente para la salud física, y también algún familiar que con el permiso de circulación puede asistirlo, sentarse a tener una charla con esos dos metros de distancia, y acompañar también, obviamente, idealmente, con un ambiente aireado, y el tapabocas, es una actividad de bajo riesgo que puede también apoyar al ánimo y a transitar mejor estos tiempos inéditos que nos tocan a nivel mundial y también en Argentina. Pensemos que realmente esta es una medida que tiene un impacto muy, muy positivo, y sigamos trabajando como hasta ahora para sostenerla. Y en el día de hoy el doctor Arnaldo Medina, que es Secretario de Calidad en Salud de este Ministerio, va a compartir con nosotros el trabajo que se viene realizando desde la cartera sanitaria en relación al sistema de salud, su fortalecimiento y la situación actual. Muchas gracias. Gracias Carla, buen día. Vamos a hablar hoy de un indicador muy importante y que cada vez toma más peso en el seguimiento de esta pandemia, que es el porcentaje de ocupación de camas. A nivel nacional, la ocupación de camas está en el 61%, en el AMBA el 66% y en el resto de las provincias, sin contar en el AMBA, en el 54%. Tomando las provincias con mayor ocupación de camas y las que estamos siguiendo más de cerca, sin contar el AMBA, tenemos a Río Negro con un 77% de ocupación, Mendoza con un 74% y Jujuy con un 71%. Pero detrás de estos promedios provinciales, también tenemos que ver ciertos distritos, ciertas regiones que están particularmente afectados y cerca o en el límite de su capacidad. Por ejemplo, en Río Negro, General Roca, Chipoleti, están ya en un 100% de ocupación. En Mendoza, la ciudad de Mendoza y Gran Mendoza, están cerca del 90%. Lo mismo ocurre en Jujuy con San Salvador del Jujuy. Para esto, el Estado Nacional y los estados provinciales han llevado estrategias para evitar el colapso del sistema de salud. Entre las estrategias principales han estado la expansión del número de camas, de camas críticas, hubo una inversión muy importante en el sistema de salud, de aproximadamente 42.000 millones de pesos de fondos nacionales, que en gran parte fueron destinados a esta expansión. Fueron 3.929 camas las que se incorporaron, pasando de 8.257 camas a 12.450 camas críticas, lo que significa una expansión del 46%. Se están ampliando algunas camas más, seguramente se va a superar el 50% de expansión de camas. Se han incorporado más de 4.000 respiradores. Hay un indicador que mide la cantidad de respiradores por población, es decir, respiradores cada 100.000 habitantes. Nuestro país pasó de 18,8 respiradores cada 100.000 habitantes a 27,4 respiradores cada 100.000 habitantes. Esto nos ubica en el primer lugar de la región de Latinoamérica y en uno de los primeros lugares a nivel mundial. También esta expansión de camas se ha logrado gracias a la puesta en marcha de nuevos hospitales, 3 nuevos hospitales en el AMBA, la ampliación de hospitales existentes como el Hospital de la Cuenca, que estaba en un 25% y se lo llevó a un 100% de su capacidad. Un fondo de equidad de 1.700 millones de pesos, fondos nacionales, destinados al traslado de pacientes que tienen cobertura pública al sector privado. Bueno, esta expansión de camas tiene un límite y el límite son los trabajadores de la salud, es decir, la capacidad, la cantidad de trabajadores de la salud que en estos momentos están agotados, estresados, están muy cansados por la alta carga de trabajo que tienen, sobre todo en las zonas que hay mayor ocupación de camas. En este tema, con los trabajadores de la salud, acompañando la ampliación, se ha trabajado en una capacitación muy importante a través de una mesa federal de capacitación situada y permanente en conjunto con sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, como la Sociedad Argentina de Medicina Interna, en donde se han hecho cursos fundamentalmente en modalidad online, capacitaciones, acompañamiento a los profesionales, revisión de casos, ateneos. También se ha puesto en marcha un plan de profesionales itinerantes, es decir, el traslado de profesionales de distintas regiones del país a las zonas más afectadas, por ejemplo, a las provincias de Chaco, Jujuy, La Rioja, Entre Ríos, entre otras. Se han movilizado hasta el 27 de agosto 445 profesionales a estas regiones. En los próximos días se están movilizando 93 profesionales más. Por citar un ejemplo, en Jujuy, en 5 vuelos se han movilizado 65 profesionales y se seguirán movilizando más. Otra estrategia son las guardias virtuales que se realizan con especialistas, fundamentalmente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que tienen más de 60 años, no pueden estar por cuestiones de riesgo, referido a la edad, no pueden estar en las áreas asistenciales y asisten en forma virtual en una guardia permanente, o sea, hacen una guardia como si estuvieran en un hospital, pero en su casa, y asisten con su experiencia y con su expertise a aquellos profesionales más jóvenes con menos experiencia que están en las áreas asistenciales. Por ejemplo, en Jujuy han funcionado 5 guardias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para asistir a los profesionales en esa región. Bien, ya en una situación límite en las camas, también está la posibilidad de traslados, dentro de las propias provincias, traslados a otras regiones, a veces significan varios kilómetros para trasladar un paciente de una región donde está al límite en la capacidad a otra que tiene capacidad de camas, y también se está articulando federalmente para poder trasladar pacientes de una provincia a otra provincia. Lo importante es que en esta contingencia, y sobre todo aquellas regiones que están más afectadas, que están al límite de su capacidad, el Estado Nacional no las va a dejar solas y las va a acompañar en esta contingencia. Muchas gracias. Sin este tiempo no hubiéramos podido expandir el sistema de salud como lo expandimos. Sin esa expansión del sistema de salud no podríamos estar dando respuesta como la estamos dando. Seguramente el escenario sería totalmente distinto. El recurso humano de esa expansión del sistema de salud es el límite. Ayer nos dijeron que están exhaustos, que están al borde del colapso. No solamente quienes están en el área de terapia intensiva, intensivistas, quinesiología, enfermería, también en los pisos de clínica médica de otras especialidades, quienes hacen los traslados, quienes están en territorio, en atención primaria, gastronomía, el servicio de limpieza. Realmente la expansión del sistema de salud ha llegado al límite. Estamos en lo máximo que lo podemos expandir. Es momento de volver a trabajar y reforzar el concepto que cada caso que prevenimos hoy va a ser una internación menos y va a disminuir esta tensión en el sistema de salud. Y es momento de volver a recalcar ese rol individual que tiene ese impacto colectivo. Muchas gracias.